Estamos de regreso aquí en Los Periodistas y al iniciar este programa le contábamos a usted que el día de hoy se desarrolló la segunda parte de la audiencia en contra o la audiencia en el juicio de Emilio Lozoya Austin, quien fuera director de Petróleos Mexicanos. Bueno, durante esta segunda audiencia, la Fiscalía General de la República acusó a Emilio Lozoya de haber recibido 10.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht a cambio de obra pública y pidió su vinculación a proceso por su posible participación en los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operación de recursos de procedencia ilícita. No sé qué pienses tú, Alejandro, y por supuesto quienes nos ven y nos escuchan y a quienes les agradecemos mucho su presencia aquí en Los Periodistas, pero todavía no hay mucha carnita. Apenas se están formulando los cargos que de la Fiscalía General de la República todavía no ha cantado Emilio Lozoya, lo que sabe, ni ayer ni el día de hoy. Sí, sí, ahí va poco a poquito. Estamos en la parte procedimental, digamos, de la formulación de los cargos que le imputa la Fiscalía General de la República y él manifestando su voluntad de participar como testigo. Si acaso el día de hoy, Alejandro, hoy, pues sí, la Fiscalía dio un dato que hasta donde yo entiendo no se sabía. La Fiscalía informó que Luis Alberto de Meneses, quien era director de Odebrecht México, se reunió con Emilio Lozoya en diversas ocasiones para pedirle orientación en la estructuración de programas en diversos estados de la República Mexicana, principalmente en Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo, y que le ofreció un cargo en el futuro gobierno de Enrique Peña Nieto. Híjole, híjole. Sí, lo dices muy bien. Tengo la impresión de que la información nueva viene, obviamente, porque está fincando cargos, se está argumentando la Fiscalía, viene más de parte de los fiscales del Ministerio Público que está depositando sobre la mesa, está diciendo usted esto y esto y esto y esto. Así es. Ahora, él está siendo acusado, Álvaro, está siendo acusado y la Fiscalía está pidiendo, está poniendo sobre la mesa lo que trae, con la intención de seguirlo presionando, mientras que el otro, blandito, está depositando sobre la mesa para que lo vea el juez y para que lo vea también la Fiscalía, está depositando sobre la mesa su promesa, que no ha pasado de ser promesa, de que va a ir dando información. Hoy, repite algunas de las cosas de ayer, no me extraña, pero sí habla de esta, cómo le refiere él, es una, dice, él habla de una, un grupo de Estado, dice, dice él específicamente, dice él que desde el Estado se organizó para, un grupo para defraudar, para robar, y Lozoya, dice, desde los altos niveles, desde los altos niveles de poder del Estado mexicano, se formó, él dice, un aparato de poder con el objetivo de abusar, es lo que dice Emilio Lozoya, también le deposita en las manos lo que la Fiscalía quiere, y lo que facilita al juez también, que es que le va a dar nombres, lo dice el día de hoy también, va a dar nombres, va a dar puestos de quiénes están detrás de esa estructura de la que él habla, ese aparato de poder con el objetivo de, de abusar, Álvaro. Sí, efectivamente, efectivamente, digo, es parte de un discurso de defensa, tanto de Lozoya como de su equipo de, de defensa, y por otra parte, pues la Fiscalía haciendo su trabajo, en el sentido de que, pues, Lozoya pidió a Odebrecht que, bueno, Lozoya, además de ofrecerle un cargo directivo de Odebrecht, a este directivo de Odebrecht, una vez que llegara Peña Nieto al gobierno, pues, le pidió, lo que también se ha informado, desde las investigaciones en Estados Unidos, le pidió un soborno de cuatro millones de dólares para la campaña, justamente, de Enrique Peña Nieto, y que Lozoya intentó ocultar ese dinero en diversas cuentas bancarias cuando era, justamente, parte del equipo de campaña de, de Peña Nieto. También la Fiscalía detalló hoy que Lozoya pidió a Odebrecht que los pagos se hicieran a una empresa en la que él era el beneficiario, también ordenó una transferencia a su madre a una cuenta bancaria en México, y luego se hizo una transferencia a una mujer, en realidad a su esposa, para pagar una casa, una lujosísima casa, allá en Ixtapa, en Guerrero. Aquí la detallamos en algún momento, Alejandro, la, el, pues, el lujo de esa residencia que, según la Fiscalía, Lozoya compró con recursos de sobornos de Odebrecht. Sí, hay que decir, Álvaro, mira, dos datos importantes. Hoy le recuerda a la Fiscalía, esto siempre de acuerdo con la transcripción que hace el Consejo de la Judicatura, porque no hay acceso directo de los reporteros. Los reporteros estamos recibiendo de un chat bloquecitos de información, que es lo que el Consejo de la Judicatura considera, y eso es lo que los periodistas estamos recibiendo exclusivamente. Pero de acuerdo con estas transcripciones, hay una parte interesante, porque ya le dice directamente la Fiscalía a Lozoya, usted sabía que los recursos eran de Odebrecht, estos 10 millones de dólares, usted recibió 10.5 millones de dólares como resultado de sobornos, y luego le dice, se asoció con su mamá, se asoció con su esposa, y se asoció con otra persona, que seguramente es la hermana, con el propósito de delinquir. O sea, la Fiscalía también le está poniendo sobre las manos, sobre la mesa, le está diciendo, acuérdese que usted no está solo, usted involucró a su familia en estas actividades ilícitas, y usted fue el que metió en cuestiones de corrupción a su familia, y ahora tiene usted que cooperar para que su familia salga adelante. Eso es lo que le pone en la mesa, Álvaro. Sí, efectivamente, la Fiscalía también precisó que se le imputaba el delito de cohecho, otro delito a Lozoya, debido a que siendo director de Pemex, se reunió en las oficinas de esa empresa petrolera con los representantes de Odebrecht, y le solicitaron su apoyo para resultar beneficiario de contratos de obras públicas, y le prometieron 6 millones de dólares para diversas obras, como la refinería de Tula. De hecho, parte de estos 10.5 millones de dólares, uno de los cuatro se fueron a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con la Fiscalía, y parte de ese dinero se usó, ojo, para sobornar a legisladores del PRI, del Partido Acción Nacional, de acuerdo con lo que el propio Lozoya declaró en España. Lo declaró en España. Todavía no lo ha declarado ante la Fiscalía General de la República. Eso todavía falta. Ahora, la Fiscalía, Álvaro, le plantea ahí ante el juez, al juez y a mí mismo Lozoya, que se está planteando resolver este caso, o sea, no llevarlo muy lejos, completar una investigación de seis meses, en seis meses tener absolutamente todo, y, pues, resolver rápido un juicio, no con la figura de abreviado, no lo es, pero sí un juicio que la Fiscalía busca que sea breve. ¿Por qué un juicio breve? ¿Y por qué todos estos beneficios? Obviamente lo que la Fiscalía está diciendo, entre líneas, es que Lozoya es simplemente una herramienta que está utilizando la Fiscalía, una herramienta para llegar a algo más. Él mismo Lozoya y su defensa lo está entendiendo también. Entiende que esos que están enfrente de ellos, el Ministerio Público, está buscando algo más. No él. Poca pieza. Le van a poner un brazalete, le van a hacer cumplir, lo van a hacer devolver dinero, y en seis meses, vámonos, es lo que pide la Fiscalía. Seis meses nada más. Con él. Porque obviamente va por algo más. ¿Y quién es ese algo más? ¿Quiénes son esos algo más? Ahí apareció personalmente. Sí. Ayer lo decíamos, Alejandro. Sí. ¿Quiénes son esos alguien más? Bueno, son quienes, lógicamente, fueron beneficiarios de esos recursos, de esos 10.5 millones de dólares, y claramente se perfila que son Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, y Luis Videgaray, no solamente en su carácter de coordinador de la campaña presidencial en 2012 de Peña, sino también como miembro del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, Merced, a lo cual se hicieron justamente, no solamente las operaciones, la operación de compra-venta de la planta chatarra de agronitrogenados, que se trató ayer en la audiencia, sino también el caso de los sobornos de Odebrecht, 10.5 millones de dólares, que le dejaron muchos beneficios a esta empresa transnacional Odebrecht, que tenía el apoyo presidencial también desde Felipe Calderón. Aquí también, en algún momento, platicamos cómo sesionó el Consejo de Administración de Odebrecht, encabezado justamente por su propietario, Marcelo Odebrecht, nada menos que en Los Pinos, en la Residencia Oficial de Los Pinos, junto a Felipe Calderón. Sí, es muy interesante, Álvaro, que estén pidiendo este tiempo, este periodo tan corto, y claramente, si recordamos lo que había dicho Javier Cuellotejo, claramente hay una, digamos, molestia. Vamos a traducir lo que dijo en su momento, en entrevistas que nosotros mismos hicimos en los periodistas, Javier Cuellotejo, él hablaba de una molestia muy puntual de Emilio Lozoya en contra de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray. No han salido, han salido menciones de la campaña de 2012, del cual Peña es el beneficiario y lo que la coordinaba Luis Videgaray, han salido menciones de esa elección y de ese gobierno, pero todavía no salen necesariamente los nombres. Yo creo que la molestia de los Lozoya, no solamente Lozoya Austin, sino el padre Lozoya Talman, es directamente con quienes dejaron, así siento pues, así interpreto lo que se ha dicho, ha dicho la defensa y lo que se ha planteado hasta el día de hoy en estas dos primeras audiencias, siento que la molestia es clarísima de Lozoya en contra de Videgaray, primero, un distanciamiento que tienen desde hace tiempo, pero también contra Peña. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder cuando empiecen a gotear los datos en contra de Enrique Peña Nieto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se le va a citar al expresidente de México? ¿Se le va a traer a Luis Videgaray a declarar en este caso? ¿Se va a proceder contra Luis Videgaray en este caso? Son de las cosas que estamos por ver y vamos a ver en las siguientes semanas y en los siguientes meses, Álvaro, porque se está prometiendo un juicio breve. Eso es lo que quiere la Fiscalía General de la República. Efectivamente. Ahora, finalmente hoy también, de acuerdo con la transcripción del Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía también le imputó a Lozoya delito de operaciones de procedencia ilícita, que es la figura legal de lavado de dinero por transferir recursos del exterior a territorio nacional, sabiendo que era ilícito, y la compra de bienes para ocultar el origen del recurso y también le imputa asociación delictuosa y cohecho. Es decir, la Fiscalía está haciendo, como tú lo señalabas, pues su trabajo imputando a Lozoya este comportamiento criminal, incluyendo el beneficio también que obtuvo Odebrecht a cambio de los 10.5 millones de pesos en sobornos y que ganó 39 millones de dólares, pues un gran negocio, el triple, más el triple. Claro, bueno, esto es lo que sabemos. Lo que detalla la Fiscalía hoy es que incluso esta información se sabía desde antes, Álvaro, y que llegó al delegado en Washington de la entonces Procuraduría General de la República, allá recibió información en el sentido de que los testigos protegidos en Brasil ya estaban hablando de pago de sobornos de Odebrecht en distintos países, pero también específicamente en México. No se dice quién era el delegado, por lo menos en ese juicio, a quién correspondía ese puesto de delegado de la PGR en Washington, pero lo que se dice es que esa información ya había llegado hasta la Embajada de México en Washington y que se hablaba de que en México Odebrecht se había dado dinero a una empresa controlada por el Estado por un monto de 10.5 millones de dólares. Efectivamente. Por cierto, Alejandro, no quisiera desviarme del tema, no quisiera desviarme del tema que hoy se está en desahogo todavía, inclusive ahorita en el juzgado allá y los oya desde el hospital, pero hay un dato que quizá convenga traer a cuento lo que Santiago Nieto Castillo publica en su libro sobre Odebrecht y sobre Enrique Peña Nieto. ¿Qué te parece si después de un corte